Bueno, sí, sí, así es. Bueno, esto compartimos con una familia beneficiaria dentro del programa de celiaquía que tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo Social, en la subsecretaría de Acción Social, donde está a mi cargo, digamos, ¿cierto? Bueno, se nos ocurrió, digamos, como es el primero de octubre, el caraí de octubre para todos, entonces también dijimos, bueno, consultamos con los beneficiarios, consultamos con los nutricionistas y, bueno, por eso lo lanzamos, ¿sí? Es algo diferente porque yo creo que no se hizo todavía, bueno, siempre pensamos en esas premisas, en hacerlo, bueno, siempre con consulta a los nutricionistas que tenemos a nuestro cargo, ¿no es cierto? ¿Hay muchos inscriptos celíacos en este programa? Y tenemos más de mil inscriptos, sí, en toda la provincia, en toda la provincia. Todos los meses vienen a... Trabajamos fuertemente con los intendentes y con los secretarios de acciones sociales de cada municipio para que puedan venir a retirar sus módulos alimentarios y, bueno, de ahí se hace la logística para distribuirlos a los beneficiarios en la localidad del interior. ¿Cómo puede ser una persona celíaca que se quiere inscribir? Y tiene que acercarse al primer piso, ¿sí? Al primer piso del Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de Acción Social, y, bueno, ahí dice el programa de celiaquía y tiene que entrar y, bueno, ahí consultar, le tomamos los datos y empezamos a hacer los papeles, ¿sí? Hay unas fichas médicas para completar y así serían los pasos. ¿Hoy cuántas porciones van a salir? Y de esa olla, más o menos, unas cien y pico de porciones. La gran diferencia es que todos los ingredientes tienen que ser sintactos. ¿Qué significa sintactos? Que no tiene que tener ni desde la contaminación cruzada a todos los ingredientes sin trigo, sin avena, sin centeno y cebada. Y después, los ingredientes que lleva es similar al chopara tradicional. La única diferencia es que los ingredientes se impacten. ¿Es difícil conseguir estos ingredientes? Y ahora ya no es tan difícil porque desde el momento que es ley, entonces es un poco más accesible. Pero gracias a Dios nosotros contamos con un programa que del, de la subsecretaría y... ¿Qué es tan importante eso para ustedes? Es todo. Es realmente, aparte de ser familia, aparte de ser contención, aparte de ser acompañamiento, es, este, es muy importante. Porque el celíaco no solamente, no solamente es el alimento en sí, porque nuestro alimento es nuestra medicina. Es decir, el celíaco no tiene una determinada medicina, sino, específicamente, los alimentos. Entonces, contar con, este, con un equipo, con la que tiene, con, este, nutricionista, el acompañamiento con la nutricionista, con, y con todo el equipo, es realmente inmejorable y es un apoyo muy grande. Tengo una pregunta al revés. Del chopara tradicional, ¿qué no puede estar ahí adentro? ¿Quién no puede estar ahí adentro? Y, el, desde la sal al condimento. Es decir, el orégano tiene que ser sintaxe, todos los ingredientes tienen que ser sintaxe. La única, lo único que puede llevar, que es, este, que no marca la diferencia es el agua. Aparte del agua, todo tiene que ser sintaxe. Inclusive, los, este, los utensilios tiene que, no tiene que tener contaminación cruzada. O sea, que donde una persona cortó con un cuchillo, un pan tradicional, digamos, un pan con, con, de trigo, el celíaco no puede usar ese cuchillo. Perfecto. Bueno, muchas gracias y, ¿para qué hora sale esto? Y, más o menos, en 30 minutos.